20, 43 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Tenemos acá en la mesa Agustín Casorran. ¿Cómo andás el día de hoy, Agustín? Muy bien, Ale. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Mejor que el país, calculo yo que estás en este momento. Por lo menos yo creo que vos tenés capacidad de crédito. Siempre mejor que el país y capacidad de crédito cualquiera tiene más que el país. O hasta un indigente, te diría. Sí, la verdad que sí. Comentanos un poquito de esta situación. Bueno, voy a hacer un resumen primero breve, sin entrar en el tema específico de hoy. El país no cambió nada, la verdad, de la semana pasada hoy. Simplemente se estabilizaron un poquito varias variables. Imagínate que Alberto Fernández hoy no tenía agenda. O sea, el día de hoy no tenía nada anotado. O sea que evidentemente no cambió nada el país porque no saben ya ni siquiera qué hacer. No tiene ni siquiera una agenda Alberto Fernández. Y bueno, che, ¿qué hago? Y no sé, hace lo que tenga gana, tomate un mate. La verdad que, bueno, Alberto Fernández claramente no tiene agenda. Y que Alberto Fernández no tenga agenda nos lleva a situaciones como la de esta noticia del día de hoy. Que es que el BID no nos va a dar un préstamo de 500 millones de dólares justamente porque no hay ciertos lineamientos en el país, por lo menos, entiende el BID, para que sea otorgado dicho préstamo. Además, habla un poco el BID en sus motivos de tergiversación por ahí de las cuentas. El historial de las cuentas. El historial de las cuentas. Esto ya ha pasado. Argentina ha tocado, de hecho, balances del Banco Central para pasar revisiones del Fondo Monetario Internacional. Un ejemplo muy claro que ha estado pasando es, ya conocerán, Argentina se financia vía emisión, emite para financiarse, y ha hecho un mecanismo, en este caso, por ahí, para llevar a la gente a pie, para evitar de que en una hojita, que es este balance del Banco Central, en una hoja donde se hace el resumen después de cómo fue financiado todos los gastos del Estado, cómo fueron todos los movimientos del Banco Central, tocaron, con ciertos artilugios, esta hojita para que figure que no fue vía emisión, sino que el Banco Central estuvo comprando títulos y adelantándole transitoriamente al Tesoro, mediante esta compra de títulos, le estuvo adelantando transitoriamente fondos. Entonces, el Banco Central dice, no, yo estuve comprando títulos, adelantando transitoriamente al Tesoro, y no estuve emitiendo y poniéndolo en la calle. Entonces, bueno, son formas y formas de tocar esta hojita. Esta hojita claramente tiene gran importancia para todos los acreedores extranjeros y locales también, pero bueno, por ahí un local está mucho más acostumbrado a vivir la situación del día a día de Argentina, donde los locales ya conocemos cómo se maneja el Banco Central, donde ya sabemos cómo se maneja el Tesoro, mientras que los extranjeros, que no entienden, para un extranjero, imagínense, para nosotros ir a invertir a Turquía, no sé, a un país de África. Cuando vos sos un inversor extranjero y tenés que ir a invertir a otro lugar, como lo haría cualquier persona cuando le presta la plata a un amigo, a una empresa, porque le sobraron unos pesos y se lo fue a poner, le pide, rendime cuenta, ¿cómo te está yendo? ¿Te presté plata para un negocio? Decime cómo te está yendo con tu negocio. Eso es lo que hace cualquier persona de a pie, y es lo mismo que hacen los países y lo mismo que hacen los acreedores de gran tamaño. Cuando viene un acreedor grande y nos presta plata, nos pide, rendime cuenta de qué estás haciendo con esta plata, decime cómo te estás manejando y demostrame que tenés capacidad de mejorar y que en un futuro me vaya a devorar la plata. Eso hacen los acreedores extranjeros, lo mismo que nosotros hacemos, como decía recién, le prestas plata a África o le prestas plata a otro país. Mínimamente le vas a decir a África o a otro país. Acá nos prestan plata y se la damos a Suburmarica. Bueno, acá nos prestan plata para financiar justamente subsidios, nos prestan plata para financiar gastos públicos completamente innecesarios. Suburmarica es uno de los casos. Sí, uno de los 50 millones de casos. Acá ustedes hablan todos los días de casos, ¿no? Sí, sí, sí. Casos donde se financian a travestis por su condición de ser travestis, nada más, donde se pone plata en el bolsillo de un preso, un delincuente. Vos no podés entender cómo se sabe. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contábamos, por los primeros cuatro meses de 2021, le estaba dando más de 500 millones de pesos a los cartoneros, a movimientos cartoneros que en realidad es un movimiento cartonero que depende de otro movimiento cartonero que depende de Grabois. Bueno, después mirá, te tiro ejemplos mucho más del ámbito PYME, te podría decir. A las empresas hoy se les facilita, por ejemplo, conseguir un crédito blando, es un crédito subsidiado por el Estado, si tenés mujeres en el directorio, si tenés la misma cantidad de mujeres, tenés que tener como mínimo la misma cantidad de mujeres que de hombres. Es algo ilógico. O sea, te están dando un subsidio por tener mujeres en el directorio. Cosas que no tienen nada que ver con la situación de una empresa y que discriminan con esa medida. Cuando lo único que entiendo que busca la medida es no discriminar, termina generando discriminación hacia empresas que tranquilamente pueden estar formadas por hombres. Aparte, ¿qué es lo que nos interesa? Que generen trabajo, que generen rentabilidad, que crezcan. Y no sé de qué manera una empresa que tiene mitad de mujeres en su directorio va a generar más trabajo que una empresa que no los tiene. O que va a generar mejor rendimiento, o que va a poder pagar mejor la deuda. Justamente eso es lo que pasa. Y encima esos créditos blandos que les dan a las empresas son subsidiados del Estado. Claro. Para que te den a vos un crédito a tasa del 20% hoy. Entonces, casos como ese, tenés millones en Argentina. Sobre todo en el sector público, que es una masa de consumir de manera innecesaria con legisladores que tienen 5 o 10 asesores, que tienen gastos inmensos. Pero, claramente esto, recién cuando leí la nota de Infobae, leí otra hace poco también de todo esto de la tergiversación de los fondos. Y me parece brutal que también la vez pasada, hoy Argentina tiene un déficit en el Banco Central de 5.000 millones de dólares. O sea que las reservas del Banco Central ya son negativas. ¿Qué significa? ¿De dónde sacó el Banco Central estas reservas negativas? De los depósitos de los ahorristas. El Banco Central ya se manoteó 5.000 millones de dólares de ahorristas. De los 40.000 que hay en los de los ahorristas. Entonces ya se consumió 5.000 sobre 40.000. Para que te dé una idea. Hoy Argentina, este préstamo, yendo al caso puntual de esto que estamos hablando del préstamo del BID, 500 millones, claramente, para lo que está en la situación en la que está Argentina hoy, no es nada. Hoy Argentina, para levantarla, hace falta cualquier cantidad de préstamos y hace falta recuperar confianza, que es lo más difícil. Pero bueno, claramente es muy difícil recuperar confianza cuando tenés a estos grupos musicales. Sí, cuando tenés a la secretaria de Alberto Fernández poniendo pavadas en Instagram para ganarse un sorteo de cosas que no se pueden ni mencionar en la radio. O sea, no, es un desastre. O sea, la vocera, perdón, de Alberto Fernández. Bueno, Augusto, agradecemos muchísimo la claridad que te haya venido acá a explicarnos todo esto. Lamentamos muchísimo la situación del país. No está bueno a veces, viste, tener que contar las malas noticias, pero bueno, no nos queda otra que tener que andar contando malas noticias. Son solo malas noticias acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pregunta de la gente es, ¿sube el dólar todavía? ¿Vas a ir subiendo? El dólar no sube. Mirá, vos tenés que ver nada más el ámbito social para darte cuenta de sube o baja, ¿no? Cuando, si vos tenés bandas como estas, tenés gastos públicos como los que tenemos, mirá, yo te digo, no sé si va a subir mañana o va a bajar mañana, pero te aseguro de base que acá un año este dólar va a ser barato. El dólar y cualquier cosa, porque como decía él, la moneda nuestra cada vez vale menos, entonces cada vez podemos comprar menos pan, podemos comprar menos gaseosa, podemos comprar menos Fernet, podemos comprar menos de todo, y podemos comprar menos dólares, claramente. Y la última pregunta, porque ya estamos fuera de tiempo prácticamente, ¿qué es más inestable hoy? ¿Tener dinero en un plazo fijo en Argentina o apostar al Bitcoin? Es difícil, ¿no? Me gustaría entrar en tecnicismo. Mirá, no te lo puedo responder. Entraría en muchos tecnicismos y me parece que no vendría el caso, y da para mucho tiempo hablarlo. Es más fácil guardar la plata. Yo lo único que te digo, el Bitcoin está en dólares y el plazo fijo está en pesos. Yo lo único que te digo eso. Es un buen índice. O sea, si querés, te conviene más guardar la plata así, los billetes, al lado de una cajita de fósforos, y dejar ahí todo eso adentro del coinor, a dar vuelta. Y si no se prende fuego nada, bueno, ya está. Es más factible. Les recordemos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia, posteriormente se suba al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene con más resistencia.